Y aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Washington, republicanos y demócratas se han unido hoy para decirle adiós al ex senador y candidato a la presidencia, Bob Doe. El funeral de estado en la Catedral Nacional fue encabezado por el presidente Biden, quien calificó al político republicano y ex veterano de la Segunda Guerra Mundial como un héroe genuino. La ceremonia estuvo llena de emoción, llena de recuerdos de la vida y el legado de Doe, quien murió el domingo a los 98 años. Sus restos luego fueron trasladados al memorial de la Segunda Guerra Mundial antes de ser enviados a su natal, Kansas.